Murió ya tanto tiempo buscándote que un instante que pasa parece ser Eterno Recuerdo esa noche No sé por qué en tus ojos leí que no volverías Quise borrar esa pesadilla Pero esa fue la última vez No sé ¿Dónde estás linda extraña? No entiendo por qué Tantas cosas en tu mirado No sé ¿Dónde estás linda dama? Quisiera saber por qué te fuiste sin decir nada ¿Por qué? Hoy sigo soñando con que un día volverás a estar aquí Más no puede ser Quisiera decirte que un fantasma cada noche entra en mí Con la boca de tus besos Todas las lunas de tu cuerpo Yo siempre sabía hacerme feliz Siempre sabía hacerme feliz No entiendo por qué Tantas cosas en tu mirado No sé No entiendo por qué 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 ¿Dónde estás linda dama? ¿Dónde estás linda dama? ¿Dónde estás linda dama? No entiendo por qué Oh No 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 No